¿Qué es el COVID-19? Y aquí me viene bien COVID, es decir, esto es del COVID-5, del último, y hace unas distribuciones en los procesos. Fijaros que donde dice Align, Planifica y Organice, es donde tengo yo más circulitos verdes, porque es donde más se mantendrá, vayamos o no a Cloud. Si nos fijamos, hay uno que dice Suppliers, Proveedores. Evidentemente tendré que tener una gestión de proveedores. Hay otra que dice Gestionar riesgos y seguridad. Evidentemente me darán más trabajo de gestión. Hay otra que dice Gestionar el budget y los costes. Por aquí se ha apuntado antes que si doy libertad a los usuarios a generar máquinas virtuales o recursos en el Cloud, se me puede descontrolar financieramente. Tiene que haber alguien que lo gestione. Y el de Gestionar innovación, es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo ejecución y operación, pero lo estamos ganando como innovación. Y por último hay uno que no está en blanco, pero está en medio de los verdes, que dice Gestionar el portfolio. Eso es lo que decíamos antes. Hemos de tener muy claro qué servicios queremos dar y tener. Es importantísimo. Si yo no sé qué servicios doy a mis usuarios, ¿cómo voy a llevarlo al Cloud? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!